G El señor A Me arreglaré por los paris Y digo así BUM Eso que más, eso que más G Yo son hurtigas y digo así Sí Ah Les meves barres, les meves barres Va Dio Yo, yo Les meves barres són com sal a les llagues Com la pirra que és amarga però te la traques Sóc de rapejar les coses clares i concises D'alegar-te amb aquesta arma tan precisa M'encisa el teu riure, m'encisa escriure, m'encisa el viure M'encisa la idea d'algun dia arribar a ser lliure M'encisa la brisa portant-me paraules Prou boniques per descriure-ho Diuen que sóc un lletre ferit de mena Prou no entenc de gramat que ni el d'exemes el flow s'entrena Jo accepto la condemna Mestres del regnall, corrent de la terra Va, no estic aquí per donar-vos lliçons Per això ja heu tingut uns quants professors, no? Contrastar opinions, crear un criteri Prenent les decisions a la vida té el seu misteri De esa cama le visia le vulme o alter ego Que el límite del cielo marque donde llego Porque puedo o más bien porque debo el rap bueno Vuelve como nuevo desde luego Acérquense a nuestro ruedo sin matanza Simplemente a cada una cuenta su sandanza No entiende de sexo, de clase, de raza Puedes subir a la tarima quien se lanza a mi paza Soy una persona dando vueltas A todas las respuestas hay dudas resueltas Va, que pa' volar no necesito setas Veo personas donde tú estás viendo tetas Si te estás rayando con este soneto Aplicatelo, no me trates como objeto Yo objeto, todos tus argumentos someto Me tomen todo, te reto a ser neutro y neto Son ortigas que te pican, son ortigas que me pican Son ortigas que te pican, que me pican, te pican, me pican, te pican, me pican, me pican, me pican, me pican, me pican Son ortigas que te pican, son ortigas que me pican, son ortigas que te pican, que me pican, te pican, me pican, te pican, te pican, me 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 pican, me